El libro consta de 131 páginas. De acuerdo al vicepresidente Félix Ulloa, en ella se narra la vida de su padre, desde su infancia, sus estudios profesionales y participación política hasta el momento de su martirio. Además se muestran fotografías de lo que fue su vida. Hay que recordar los contextos, las circunstancias, los momentos históricos en que su vida fue transcurriendo. Porque no vale la pena mitificar personajes o crear mitos, porque ningún ser humano puede tener valor en sí mismo si no está relacionado con su contexto. El presidente de la Universidad Tecnológica, doctor Mauricio Roussel, afirmó que este libro vendrá a fortalecer los hábitos de lectura de los jóvenes que están cursando estudios superiores. El primero, Historias y Memorias, fue publicado justamente hace un año. Ambos libros serán parte de la bibliografía consultada y leída por nuestros estudiantes, quienes conocerán la vida y obra del ingeniero Félix Ulloa por la pluma de su propio hijo. Además destacó la labor y la vida del ingeniero Félix Ulloa, padre. Para mí, leer el libro del rector Márquez, me gusta llamarlo así siempre, porque me recordó también protagonismos vividos en el pasado. También hizo referencia a los nuevos proyectos que como universidad desarrollarán este nuevo año en beneficio de los estudiantes. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vásquez.